Lógicamente no es hora en la que se pueda ver el sol, pero tampoco se pueden ver las estrellas, ya que la nubosidad es abundante en la inmensa mayoría de las comarcas españolas. En el mapa previsto para mañana al mediodía podemos apreciar como el anticiclón, que se encuentra desde hace varias jornadas sobre las Islas Británicas, se desplaza ligeramente de posición, se va hacia el este, pero tampoco cambia mucho. Seguimos con la presión alta en España, aunque por el oeste va bajando. Aquí vemos un seno de bajas presiones sobre las Islas Azores, que se extiende de forma que dejará paso a ese frente ocluido y que afectará a algunas zonas. Es un frente de poca actividad y por lo tanto no van a ser muchas las lluvias o las precipitaciones que pueda producir a su paso. La situación que nos da el panorama general de mañana es esta que vemos. Nubosidad más abundante en el noroeste, donde es más probable que se produzcan chubascos, que casi todos ellos serán poco importantes, y en algunas áreas mediterráneas, pues incluso predominio de los cielos poco nubosos o despejados. La visibilidad no será buena, habrá muchas brumas y bancos de niebla por distintas zonas del interior y por las regiones mediterráneas. Más detalladamente, el panorama que tendremos mañana será más o menos este. Cielos bastante nubosos en Galicia, con algunos chubascos que ocasionalmente podrían ser moderados. Nubes y claros en Asturias, Cantabria y el País Vasco. Podría llover ligeramente en Asturias, mientras que en el País Vasco la tendencia será a disminuir la nubosidad. Subirán algo las temperaturas en Galicia y se mantendrán o bajarán ligeramente en las otras tres regiones. Cielos parcialmente nubosos en Aragón y en Cataluña. En Aragón incluso es probable que vuelva a producirse alguna precipitación débil y aislada. Habrá nieblas en las dos comunidades más persistentes en el Valle del Ebro. Las temperaturas serán como las de hoy o ligeramente más altas. Nubes y claros en el norte de la Comunidad Valenciana y también en algunos puntos de Baleares. En las provincias de Alicante, así como en la zona de Murcia y en el sur de Baleares, predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Habrá nieblas en las tres regiones. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, si acaso tenderán a subir ligeramente. Cielo bastante nuboso en las provincias occidentales de Castilla y León, donde se producirán chubascos en general de carácter débil. Parcialmente nuboso en la zona oriental y también en Navarra y en La Rioja. En estas dos regiones abundarán los bancos de niebla. Las temperaturas tenderán a subir ligeramente en toda la zona. En Extremadura, en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha estará parcialmente nuboso, pero probablemente no habrá precipitaciones. De llegar a presentarse serían débiles y aisladas. Sí habrá bancos de niebla que en algunos casos de la meseta serán persistentes. Las temperaturas serán parecidas a las de hoy o quizás un poquito más altas las diurnas. En Andalucía también habrá nubes y claros. Los núcleos nubosos serán más abundantes en la parte occidental, donde es probable que se producirán algunos chubascos de carácter débil, sobre todo en las provincias de Huelva y de Cádiz. Temperaturas en general muy parecidas a las del día de hoy. Y en Canarias, pues habrá también cielos con nubes y claros en todas las islas, pero tampoco es probable que lleguen a producirse precipitaciones. Las temperaturas seguirán siendo envidiables. En muchos puntos del archipiélago volverán a superarse los 20 grados. Y vamos a ver el panorama de los días siguientes. En la jornada del viernes estará nuboso y es probable que llueva ligeramente en el noroeste, es decir, en Galicia, en Asturias y en la parte más occidental de Castilla y León. También habrá cielos nubosos con apertura de claros, pues prácticamente en todo el resto de la vertiente cantábrica, también en algunas zonas de la cuenca del Ebro, en el centro y en el suroeste de la península, Extremadura y Andalucía en su mitad occidental. El ambiente más soleado, como vemos, corresponderá en general a las regiones mediterráneas, peninsulares y también a Baleares y a Canarias. Las temperaturas en el centro y en el norte serán un poco más altas. En el resto de España no variarán gran cosa. En la jornada del sábado, de nuevo, es probable que se produzcan chubascos en general débiles, en Galicia, en Asturias, en Castilla y León y en el sistema central, dentro de las comunidades de Madrid y de Extremadura. Cielos parcialmente nubosos, pues en casi todas las demás regiones peninsulares, con alguna que otra excepción que corresponderá a las regiones mediterráneas, es decir, a las comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía en su mitad oriental. También estará parcialmente nuboso, pero no habrá lluvias en Baleares y en Canarias predominará el ambiente soleado. En esas regiones mediterráneas que tendrán ambiente soleado, es probable que suban un poquito las temperaturas, mientras que en las demás serán más o menos como las del viernes. Viendo lo que puede suceder mañana en la mar, hay que destacar que es probable que con vientos de componente suroeste haya áreas de mar huesa en Gran Sol, en Vizcaya, y también con vientos más variables en Azores. Predominará la marejada en el resto de las zonas atlánticas, también en el mar de Alborán, en Palos y en Argelia. Y habrá marejadilla en las zonas de Baleares y del Golfo de León. Y en Europa en general, pues pocas precipitaciones, refiriéndonos naturalmente al panorama en Europa occidental. Vemos cielos parcialmente nubosos o muy nubosos, habrá también bancos de niebla, pero ya digo que pocas lluvias son previsibles para mañana. Muy pocas también, exceptuando los puntos que anteriormente comentábamos en España, y no solo mañana, sino en los próximos días. Muy buenas noches. ¡Levántate, moro! Yo he pagado mi billete. ¡Que te levante el cerdo! La violencia se ha adueñado de la calle. ¡Te voy a robar a tu país degenerado! El deseo de venganza puede nublar la razón. Un grupo de esquina ataca a un emigrante. Pero la ley ha de ser justa e implacable. Turno de oficio. El viernes por la noche, en la 2.